Enrique, enrique, pero amistoso entre comillas porque todo mundo quiere ganar todos los partidos. Pierde la posición del balón con ese saco. Emerson, Cafu, C. Roberto, Amanda Concomba. ¡Lucio! Luis Fabiano la tiene. ¡Sí, Roberto! Ahí van pegados a la raya. Los paró ahí. Lucio. Juan. Roberto Carlos. Hay poca profundidad en la llegada del equipo. ¡Qué bonito juega con ella! ¡A que bien jugó de soporte la defensa para quedarse con ella! Un pase para desbaratar el abrigón. Casi llegamos a la mitad de ese partido y seguimos sin golpes. ¡Ven eso! ¡Parece un bosque lleno de cerros! ¡Qué bien parado la defensa! ¡Vean el roce! ¡Vean el roce! ¡Podrá salir! ¡Regresan los vestidores con el marcador! ¡Cero a cero! ¡Suena lo Carina! ¡Y a descansar los jugadores! ¡Pero tú no, mi Richard! ¡Échale tu comentario! Pues, Enrique, yo te preguntaría en estos 45 minutos. ¿Has visto a los porteros? Prácticamente han pasado inadvertidos porque todo el partido ha estado cerrado en el medio campo. ¡Ronaldinho! En una escapada por la banca. ¡Disparo! Le falló al blanco con ese cabezazo. La pelota es paulado y afuera. El mérito de intentarla, desde luego, que era muy difícil. Había mucha gente adelante. ¡Muy bien hecho! ¡Daká! Emerson. José Roberto. Pues yo quiero destacar la labor defensiva, Enrique. Es extraordinaria este momento, ¿eh? Despeje muy largo y llega a un compañero. Le mandan un posecito. ¿Verdad? Tiene muchas posibilidades para dar en pase. Se desbaró en la barrida, pero se quedó con la pelota. ¡Esta es una gran barrida! Emerson. ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! Emerson. Se van al frente alegremente. Gana la pelota en la Betaguardia. Se la llevó. ¿Y ahora qué? Así que hay dos minutos en este partido. Tiempo agregado. ¡Se la llevó! ¿Y ahora qué? Así que hay dos minutos en este partido. Tiempo agregado. ¡Se roberto! Pues no hay nada peor que un juego sin dudas. Muy parejo el tiempo del aventario. Vamos a ver si alguien logra en el tiempo extra inclinar la balanza. Trabaja como jefe. Hay falta de jugadores en el ataque. Peorota que juega con toda tranquilidad la defensa. Trabaja como jefe. Casi al final del primer tiempo extra Y la moneda sigue en el aire Nada para nadie Qué bonito la par Esto sí que es divertido Qué bueno es para la gambeta Echando un vistazo al aire Buen despeje fuera de nadie Nada para nadie después del primer tiempo extra Al decretarse el final por el árbol Arranca el segundo tiempo extra Queremos si alguien puede llenar la balanza en su favor Ese sí parece un ataque que promete Soche de manos Bien ejecutado Hermosa jugada Tiene todo el dominio sobre el balón Hay defensivos en todo lugar Suelta en la espelda Bueno, caminado el fútbol allá atrás Excelente la reacción con la defensa Silbatazo del árbitro dando por concluido los tiempos extra Nos vamos a penaltis Muchos dicen que es un volado Para mí la técnica también incluido Para mí la técnica también incluye Llega el momento de enfrentar Atiradores del artero Quién impondrá condiciones Respira Observa al artero Le clava la vista Viene en ejecución Sacó astillas Y se metió No podemos ir a lo peor Eso es Es un soberbio penalty No había manera de parar eso Un rollo en la esquina superior Hizo bien en ponerla en la esquina superior Un ejemplo de verdad Ah, qué bien lo cobró Abajitito Difícil para la mujer Momento de enorme presión Para el jugador El apucheo en la tribuna de opresión Un tiro bajo En forma de ejecutar el penalti La metió ahí Un de las arañas En su vida Es difícil llegar a esa área de la red rápidamente Pregúntenle al portero Dos pepinos cada uno En el marcador Ese es un tremendo penalty Derecho a la esquina superior Y ese sí Es un momento tenso Así se debe tomar una pena máxima Enrique Y con un poco de ayuda de la madera El portero está bien Y completamente derrotado Yo pienso que el giro de la pelota Le ayudó al pegarle el palo Enrique Tienen tres, tres, inseparables Parejitos hasta el momento Ejecutó Metal Y paramento Se puede sentir la tensión en este momento Seguramente es un alivio para el jugador Verla entrar en lugar de salir Enrique Así que se debe Que viene el arquero Detuvo el penalty Hoy Se encomendó a San Pingüín Así que se anota esto Se acaba Tremenda ejecución del penalty Y con ello El brazo al cielo Están ganando Que bien lo cobró Si, sin duda La línea defensiva Fue desastrosa El día de hoy Sin esperanza Para votar adelante Como esta ¡Gracias!